Hola, buenas tardes a todos que están escuchando y buenos días o cómo estás, si estás escuchando después. Soy Rodrigo Gutiérrez de HACER, estoy aquí con mi compañero Rodrigo Escobar también de HACER y vamos a hacer una presentación sobre, hablando del trabajo que HACER hace sobre el desarrollo económico. Estamos aquí el 26 de septiembre y HACER es una organización que hacemos en Advocacia para la Comunidad y Investigación para la Comunidad Hispana Latina y estamos buscando representación a todos los niveles, incluyendo el nivel de económica. Entonces, como mencioné, soy Rodrigo Gutiérrez y estoy con mi compañero Rodrigo Escobar. Los dos somos investigadores asociados y nada más para hablar un poco, HACER tiene muchos programas. Nada más vamos a hablar de algunos de los programas que tenemos que apoyan la comunidad, la economía de la comunidad latina, pero hacemos otras cosas de educación, de seguridad, de elementos y de todas esas cosas, todo para la justicia. Entonces, para hablar específicamente de las necesidades económicas, sabemos que la población en Minnesota cambia cada año, pero en 2020 había más de 300.000 latinos en Minnesota, que es casi más de 6% del porcentaje de población total en Minnesota, de población total de blancos, de todas las razas, que es el grupo más grande según los blancos, pero el grupo más grande de las minorías en Minnesota. Y aunque tenemos una población grande, en Minnesota todavía tenemos problemas con la pobreza. Vemos que 18.6 porcentaje de población latino viven en la línea o bajo de la línea de pobreza. Y eso es más grande que la población blanca, que no es latina en Minnesota, que nada más es 6.3 porcentaje. Y vemos que también el ingreso mediano, aunque tenemos diversidad muy grande y si tenemos, hay latinos en Minnesota que sí tienen dinero, el ingreso mediano de viviendas es más bajo, es con más de 60.000 para los latinos, pero para los blancos no latinos es más, es casi 90.000. Entonces sí vemos esa gran diferencia. Y un elemento de esa diferencia tiene que ver con cuántos latinos en Minnesota pueden terminar la prepa. Vemos que nada más como casi 70 porcentaje de población latino en Minnesota puede terminar la prepa. Y eso es como el tercer periodo de todo Estados Unidos, como Minnesota es el tercer de todo Estados Unidos. Y eso es muy grave porque en general, con la población total, Minnesota es uno de los mejores estados de todos Estados Unidos. Entonces vemos que está fallando especialmente la población latina. Entonces nada más para decir que no nada más estamos hablando de las poblaciones pobres, si estamos hablando de esa población, pero cualquier latino, si llega aquí como extranjero, tiene que adaptar. Si llega pobre o si llega con dinero, de todas maneras, toda la población y si llegan con un poco de dinero, por lo tanto, toda la población extranjero tiene que adaptar con la lengua, cultura y economía de Estados Unidos y especialmente de Minnesota. Y vemos que 31 porcentaje de población latino están teniendo que enfrentar esto. Muchas gracias, Rodrigo, por ponernos ese contexto. Y como comentó mi colega, la comunidad latina de Minnesota tiene diversas experiencias y necesidades. Por eso, a ser, en los años recientes, ha tratado de abordar esos problemas y necesidades que tienen los latinos en Minnesota a través de proyectos que benefician directamente a la comunidad. Los tres proyectos que nos vamos a enfocar el día de hoy se enfocarán en el emprendimiento de latinos y latinas, que es un proyecto que acabamos de finalizar este verano. También proyectos que se dedican a abordar temas con latinos en Minnesota sin número de seguro social, SSN, social security number, como lo puedan conocer, y proyectos en general con la educación que hemos tenido. Entonces, de esos tres proyectos vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, el primer proyecto, como les comenté, es un proyecto con emprendedoras latinas en el que tratamos, que dijimos, rompiendo barreras para la formalización. Este proyecto investigó por qué muchas mujeres emprendedoras latinas no están ingresando a la economía formal. Entonces, a través de la investigación, identificamos los obstáculos que enfrentaban a la transición desde la economía informal, como se conoce. Entonces, a través de grupos de enfoque, entrevistas con emprendedoras y expertos, y también encuestas, logramos poder identificar barreras. También apoyar el desarrollo de esas emprendedoras, aumentar la conciencia sobre este tema, fomentar la comunidad entre las emprendedoras, y también evaluar el impacto que tuvo esa investigación y el proyecto. Entonces, vamos a estar hablando un poco más de ello en los próximos dispositivos. Entonces, un poco los resultados que ocurrieron en esta investigación, que fue la primera parte, o el primer año del proyecto. Por una parte, nos pudimos dar cuenta de las motivaciones para iniciar, y por qué también muchas de esas emprendedoras se quieren formalizar. Una de las mayores causas o motivaciones que esas emprendedoras quieren empezar son independencia financiera. También, búsqueda una pasión. Tal vez ya estaban haciendo algún tipo de negocio, algo que eran buenas. Entonces, querían llevar esa pasión al siguiente nivel. Y razones por qué emprendedoras se querían formalizar. Tenía que ver con cumplir con obligaciones tributarias, que se sentían mejor haciendo eso. También, obtener beneficios generales al formalizarse, tipo acceso a financiamientos con bancos, o también tener visibilidad, ya sea ir a vender a mercados o a actividades culturales. Y por último, también querían aprovechar esos beneficios fiscales al formalizar sus negocios que tienen. Y parte de lo que también encontramos, que las principales necesidades que tienen esas emprendedoras, que no han logrado formalizar su negocio aún, o también con las que conversamos que logran formalizar su negocio, es que el 97% necesita ayuda para crear un plan de negocios, que es una buena base para tener un negocio. De ahí, 90% desconoce programas de apoyo disponibles para desarrollar su negocio y para poder llevarlo al otro nivel. Y el otro 80% enfrenta barreras por falta de acceso a financiamiento o asistencia financiera. Entonces, desconocen cómo manejar o navegar esos sistemas financieros para que sus negocios puedan crecer. Como mencioné, con plan de negocio, fundamentos financieros, fundamentos legales, y también de marketing y branding. Todos esos talleres contaron con la participación de expertos en español y en cada área que ayudaran a enseñar todos esos temas. Entonces, subimos un experto por cada de esos temas que le brindaron conocimiento a todas esas emprendedoras que participaron en los talleres. También hubo un desarrollo de una red comunitaria entre los participantes, como cual pueden ver en las fotos. Tuvimos un grupo de emprendedoras muy unidas, en la cual ellas pudieron formar lazos en las sesiones en personas que tuvimos. También existió un grupo de WhatsApp en la que ellas se mensajeaban de lo que han aprendido o si tienen oportunidad de su negocio. Y al mismo tiempo, en todas esas sesiones, ya sea en línea o en persona, pudieron aprender con unas y con otras. Entonces, ese aprendizaje fue en comunidad. También, por otra parte, hubo una mejora de la percepción de los beneficios de la formalización de los negocios entre las participantes, ya que esos talleres sirvieron como herramientas para aclarar dudas y dar indicios cómo se puede hacer ese proceso de formalización, en el cual muchas de esas emprendedoras desconocían ciertas áreas para poder llevar sus negocios a donde ellas querían. Y, por último, hubo un aumento del apoyo empresarial entre las participantes, que ya recibieron recursos de expertos que fomentaron el desarrollo de sus negocios. Y, al mismo tiempo, todos esos talleres y materiales se publicaron en la página web de ese proyecto. Entonces, sirvieron como recurso para esas emprendedoras y futuras emprendedoras que quisieran saber cómo crecer sus negocios. Y ahora voy a hablar un poco sobre cómo podemos hacer a apoyado a personas sin número de seguro social. Voy a hablar de dos proyectos. Y este es un tema muy importante. Rodrigo Escobar ya mencionó que el número de seguro social 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 es el número que personas que son ciudadanos de Estados Unidos o que son residentes permanentes o algunos otros estados migratorios tienen acceso y pagan los impuestos y tienen después un seguro social. Pero hay una gran población, y ya mencioné, como el 30% de la población hispana y latina en Minnesota que nacieron extranjeros, que son inmigrantes. Y eso implica que algunos sí van a tener seguro social porque son residentes permanentes o son ciudadanos, pero algunos no lo van a tener. Eso incluye visas H, B, de estudiantes y muchos más otros tipos de visas. Y también incluye la población indocumentada, que hay más de 11,000 trabajadores indocumentados en Minnesota. Y con toda esta población cambia año por año porque están moviendo. A veces llegan a nada más una temporada, llegan a trabajar durante la época de agarrar verduras, pero tienen que regresar. Entonces es población que cambia muy grande. De todas maneras, son 100 personas que están trabajando por ellos, aunque están apoyando la economía muy fuerte. Y hablando de su apoyo de la economía, Hacer ha trabajado haciendo análisis para ver qué es el impacto económico de la población indocumentado, especialmente en sur de Minnesota. Hicimos un análisis input-output que pudimos ver el impacto. Vimos el data del census y de otros datos de cuántas personas están trabajando. Y vimos un estimado impacto de los trabajadores indocumentados como de 4,000 millones de dólares o 5,000, 5.8,000 millones de dólares. Y eso es el impacto directo del trabajo que están haciendo. Pero el trabajo que están haciendo apoya a otras industrias. Y también ellos tienen dinero, pagan y compran cosas viviendo aquí cuando están quedando aquí. Entonces eso llega hasta 9,3,000 millones según nuestros cálculos. Y también como fue difícil saber cuántas personas verdaderamente están aquí y si están trabajando, hicimos un análisis. Y con este análisis, Hacer puede hacer advocacia por la comunidad hispana latina. Y vimos que sí hicieron un impacto. Y ya podemos ver con estudios como este, podemos apoyar la comunidad más grande en productos en futuro con lo que aprendimos sobre hacer ese tipo de calculaciones. Y también como para decir que esta comunidad no nada más necesita nuestra ayuda. Está, nos está ayudando a todo Minnesota. Entonces tenemos que poder apoyarles a ellos para que todos podamos ser mejor juntos. Otro servicio, otro proyecto que tenemos que apoye a la comunidad sin seguro social. Ahora no nada más son las personas indocumentadas, pero estamos hablando de toda la población sin seguro social. Es un proyecto que estamos haciendo colaborando con el, con organizaciones como Copal y Latino Lead. Estamos haciendo, expandiendo el acceso, el uso del ITIN. ITIN es un número de identificación para pagar los impuestos para personas que no pueden usar el número de seguro social. Y mucha gente piensa que es nada más para inmigrantes indocumentados. No, es para todos los inmigrantes que no pueden usar el seguro social. Eso sí incluye población indocumentada, pero otra vez incluye a otras poblaciones como el Visa H, Visa J, estudiantes. Y vemos que hay más de 20.000 hogares que tienen alguien con ITIN. Y la población de ITIN puede ser todavía más grande porque hay parejas que tienen, los dos tienen ITIN. Y también los niños a veces tienen ITIN. Y el proyecto que hicimos aquí fue para expandir. Incluso fue el trabajo que el, el que habla, los organizaciones hispanos latinos hicimos junto. Ya es ley que alguien puede usar el ITIN para comprar un casa o para usar utilidades en Minnesota. Antes no se podía usar porque aunque puedes pagar tus impuestos por ITIN, a lo mejor te das seguridad con la ley, no te da mucha seguridad para, no hay muchos beneficios más allá que evadir la ley. Pero ahora con el trabajo que hicimos, ya vemos que puedes comprar un casa o una vivienda y puedes usar utilidades. Estamos viendo cómo más podemos expandir el uso del ITIN para que personas que sí están aquí y están pagando los impuestos pueden ver beneficios y pueden apoyar a Minnesota y cómo nosotros podemos apoyarles a ellos también. Otra cosa que estamos haciendo en ACER es apoyando educación. Vemos y ya mencioné que la población latina en Minnesota tiene muy mal, el tercer peor del país de personas que terminan la prepa y vemos que la población blanca tiene como 20 porcentaje más grande población que termina la prepa. Entonces vemos esa diferencia. Entonces queremos apoyar la comunidad hispana latina y tenemos varios proyectos que estamos haciendo para apoyar a la comunidad para que tienen los recursos para tener un buen acceso a la economía como otras poblaciones lo tienen. Con la población blanca no latina lo tienen. Uno de los programas que tenemos es algo que se llama BOE, la ventanilla educativa que hacemos con el consulado mexicano. Estamos apoyando, dando recursos a la población mexicana y también a la población latina que nos puedes escuchar. Y tenemos muchos videos de Facebook Live que tenemos en nuestro sitio de web que nos puedes ver. Y con esa promoción promovemos clases de inglés, de tecnología. Incluso hicimos una investigación del acceso a la tecnología y como los latinos entienden el acceso a la tecnología. También estamos promoviendo educación superior y tenemos ahorita un programa que estamos dando, que estamos apoyando el promesa, el North Star Promise, que es una forma en Minnesota de ir a la universidad sin tener que pagar para el tuition. Entonces, es un elemento de la universidad que es gratis para algunas condiciones. Entonces, estamos promoviendo eso y estamos promoviendo el acceso a terminar la educación para adultos que no terminaron, la prepa, la secundaria, la primaria. Y entonces, con ese acceso de terminar ese nivel de educación para ir a la universidad, sabemos que eso apoya mucho a la población a tener un acceso de educación. También hacer, he hecho programas de verano para estudiantes. Teníamos un programa que somos Líderes de Mañana y Emprendedores de Mañana. Y en los dos estamos apoyando la educación, apoyando que los niños saben de ir a la universidad y ver el futuro. Pero también más allá, hablando del tema de economía, aseguramos el apoyo económico. Y hablamos de cómo es usar el crédito para que los jóvenes no es nada más están viendo la universidad como algo estudiantil, pero sí lo ven como, ah, estoy aprendiendo a formar mi futuro económico. Y especialmente con el programa Emprendedores de Mañana, hicimos más o menos el, como los clases que, basados en apoyar a emprendedores en el futuro. Como Rodrigo mencionó, lo que aprendemos de aprendiendo, los emprendedores lo enseñamos a los jóvenes y ellos como podían saber, oh, si quiero ser emprendedor, así los tipos de planes que quiero hacer. O a lo mejor no lo quiero ser, pero ya sé más y sé los detalles que a lo mejor muchos de nuestros jóvenes latinos no saben la información. Entonces estamos buscando apoyar la economía de toda la población latina, incluyendo los jóvenes y incluyendo los adultos que a lo mejor creen que ya, porque no terminaron la escuela, no pueden. Estamos apoyando a toda la población tener acceso a la economía en Minnesota. Bueno, y para concluir, como nos pudimos dar cuenta el día de hoy, nuestro rol en la economía va más allá de números, estadísticas o retóricas. Nuestra comunidad desempeña un papel crucial en la economía de Minnesota, contribuyendo a su crecimiento, mientras enfrenta desafíos únicos. ACER sigue comprometido a abordar estos desafíos y promover la estabilidad económica a través de un compromiso continuo y proyectos enfocados en estas áreas que son de importancia para la comunidad. Para que podamos seguir impulsando un cambio significativo para la comunidad latina, necesitamos de tu participación y apoyo. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, que van como Hacer MN o en nuestra página web Hacer-mn.org para conocer nuestros proyectos y para que puedas participar y escuchemos tu voz. Y al mismo tiempo, considera apoyar nuestro trabajo, ya que cualquier donación que puedas hacer nos ayuda a impulsar más proyectos que apoyan a la comunidad latina. Como parte del mes de la herencia hispánica, tenemos un enlace en el que pueden donar para que podamos continuar haciendo ese trabajo. Muchas gracias. Y con ese programa vamos a estar haciendo otros videos hablando del trabajo que hace Eric porque el apoyo sería muy útil para nuestra comunidad. Gracias, ¡Gracias!